También descubrimos en sus declaraciones, pues que te acuerdas que la casa según la compró al contado, ella lo pone en su declaración patrimonial que fue al contado y resulta que en el registro público de la propiedad, pues tiene un crédito que pagó, es el crédito más rápido del oeste, lo pagó en seis meses, lo obtuvo y después lo pagó. Entonces, otra omisión que hace la hoy aspirante, suspirante de la presidencia de la República y pues bueno, vemos con gravedad.